Fíjense que ella está con nosotros, con ganas de, bueno, de presentarlos porque me fascinan. Esta pareja me puede encantar. Estoy hablando de Dariela Galeana y Dalí, que están aquí en el de Pameos con Derechos. ¿Cómo estás, Dariela? Hola, contenta. ¿Cómo estás, Dalí? ¿Y tú? ¿Ya terminaste de dar tu recorrido? ¡Ay, coso! Gracias, Dalí, por venir aquí a saludar. Dariela, el tema, ¿cómo introducimos un gato a la casa? ¿Y qué? ¿Sobre todo cuando tienes un perro peor? Sí, bueno, aunque tengas gato o perro. Sobre todo cuando tienes ya un gato, luego pensamos que es buena idea llevarle un compañerito a tu gatito. ¿Y son? Y no es la mejor idea, pero bueno, si ya tomaron la decisión, no hacerlo así de una, meter al gatito. Entonces hay que tener un cuarto aparte al gato nuevo con su arenero, rascador, un lugar donde se puede esconder, su cama. Y al otro gato, pues igual libre en casa. Oye, pero hay gente que tiene hasta, ¿te acuerdas de estas mujeres? Y que tienen hasta siete gatos, ocho gatos y no sé qué, y entras a la casa y bueno, están, pero por todos lados, ¿no? ¿Y ahí qué? ¿Fueron de uno en uno? Sí, pues de hecho yo me pregunto lo mismo, que cómo le hacen, porque luego tienen muchísimas. Tendría que ir a entrevistar a una amiga. Y no es como lo saludable tampoco, ¿no? No, porque puede haber agresión y este, o sea, entre gatos, la pasan mal, o sea, por la naturaleza de gato no es así, ¿no? Ok. Porque luego humanizamos y decimos, no, que lo va a querer y es bebé, no sé qué, pero lo ideal para, eso es preventivo. O sea, puede que lo metas de entrada y no pasa nada, pero mejor prevenir, ¿no? Ok, ahora, sí puedes tener más de un gato, pero con darle los tratos adecuados como bien estás mencionando, ¿no? Así es. Respetar esta independencia del gato. Sí, primero en territorios separados, ya después haces intercambio de camas, o sea, el objetivo de esto es que huela a lo mismo los dos gatos, que tengan el olor a la colonia, por decirlo así. Ya después lo que haces es poner a tu gato residente en el espacio del otro y el otro que pueda explorar la otra casa. Ok. Y ya después lo regresas a su espacio y dependiendo la reacción del gato, de ambos gatos, o sea, si ves que no hay agresión, vamos bien. Ajá, de decir, no se están peleando ahí terriblemente, ¿no? Sí, sí. Literal, como gatos y perros. Así es, ajá, sí, entre puertos y gatos. Gatos y gatos, ajá. Y ya después, con un trapito, la feromona facial lo haces así, en la base de la colita y lo haces en el otro gato igual y lo pones en lugares como clave, como la esquina del sofá, lugares sociales. Ah, para que entonces huelan, se reconozcan y entonces no quieran marcar como de alguna forma el territorio ahí. Exacto, porque ya huele a ellos. Porque ya huele a ellos. Así es. Oye, bueno, a ver, Dariela, ¿y ahora qué pasa cuando de repente tienes gatos, los metes con los perros, se llevan bien y acaban comportándose, pues, el gato medio como perro y el perro como medio gato, ¿no? No puede pasar, yo he visto historias. Sí pasa, sí, 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 porque aprende, sobre todo si es alguno de los dos es cachorro, adopta conductas de él, por imitación, como lo hacen. Eso es muy chistoso. Alguna vez yo tuve un conejo y tenía dos perras, y por qué no, al rato veíamos a las perros que era una husky, por ejemplo, y una pastora alemán saltando así como conejo. Muy chistoso. Y decíamos, estos ya pues son muy cuates, ¿no? O sea, sí pueden llevar a tener una buena interacción entre los animales. Claro que sí, pero sí hay que hacerlo progresivo y dar, dependiendo de la especie, las necesidades, ¿no? Ok. Y encima, si llega el nuevo, recién tuve un caso, que llegó un cachorro nuevo donde había dos gatos y al mismo tiempo aumentaron repisas, escondieron comida húmeda, entonces asociaron la llegada de este nuevo cachorro a enriquecimiento, a pasarla bien, ¿no? Ah, como algo recreativo, perdón. Qué chistoso. Eso está muy bien. Entonces, bueno, una característica de los gatos es, a diferencia de los perros, son más independientes y necesitan entonces encontrar muy bien definido ese espacio para que no se vuelvan agresivos. Sí, porque hay agresión por territorio, así es. Ay, Dariela, pues qué cosas. Muy bien, Dalí. ¿Dali no tiene gatos? No, no me he animado. ¿Es hijo único? Es hijo único. Ay, Dalí, qué consentido estás tú, muchacho. ¿Verdad, Dalí? Sí. Ay, muy bien. Se relaja demasiado. Este su depa también, lo agarra ya. Muchas gracias, Dariela. Qué gusto tenerte aquí, verdaderamente. Gracias, Dalí. Dariela, el hashtag del día de hoy que estamos, bueno, recordando que la obesidad es un problema, es un problema a nivel mundial. Sí. Y que México forma parte de los principales lugares, entonces el hashtag del día de hoy es mi obesidad, me afecta. ¿Qué podría afectar la obesidad? En salud. En salud. Calidad de vida. Calidad de vida. Pues muy bien, ustedes pueden seguir participando con nosotros, con nuestras redes sociales, Amigas con Derechos en Facebook, Amigas de Derechos en Twitter y por supuesto también al teléfono del depa 55 54 53 05 70. Seguimos con más. Gracias, Dariela. Gracias. Gracias, Darí. Guapo.